No, Pablo, no te vayas. En Madrid hace ahora un calor horrible y hoy no me podía dormir, así que me levanté y me preparé algo fresquito. Me apetecía un helado de vainilla, así que abrí una vaina, la eché en una olla con leche y lo dejé infusionando. Entonces me puse a hacer un sirope con azúcar y agua y lo dejé cociendo hasta que cogió cuerpo. Dejé que se enfriaran ambas cosas y las pasé a un recipiente. Le eché un poco de leche en polvo y lo batí todo bien. Entonces batí la nata para montar en mi amasadora y le eché la mezcla de vainilla. Lo mezclé todo en movimientos envolventes y lo pasé a mi recipiente. Lo tapé con papel film y lo metí en el congelador hasta que se enfrió. Lo saqué y me eché un poco en un bol. Desde que vi a Dua Lipa hacerlo siempre le he hecho aceite y sal al helado de vainilla. Suena raro pero está de muerte. Tenía ya muchísimas ganas de probarlo y no os podéis ni imaginar lo rico que estaba. Creo que voy a esconderlo para que Pablo no lo encuentre. De verdad, tenéis que probarlo. Gracias por verРlins en miары Así que voy a esconderlo. Hecho de remuscitar ¡Gracias! Pablo, te estoy preparando la cena. Ya casi voy a terminar. Este TikTok va a ser un éxito. ¿Me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? Me puse a preparar la pasta. Hace una masa tradicional de harina y los ingredientes hasta formar una masa. La amasé durante 10 minutos y la dejé reposar una hora. Mientras tanto, me puse a hervir un litro de leche para hacer el queso. Pasé la leche cuajada a un paño y escurrí el líquido. Después de eso, la dejé reposar la leche. Ya era una que estoy dando bastante la masa. La verdad es que me quedaron bastante bonitos. ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Gracias, Pablo. Te quiero. Bueno, tengo algo de sueño. Voy a subir a acostarme. Tú deberías hacer lo mismo. Se está haciendo tarde. Te quiero. ¡Suscríbete! 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 ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Gracias, Pablo, te quiero Bueno, tengo algo de sueño Voy a subir a acostarme Tú deberías hacer lo mismo Se está haciendo tarde Voy a subir a acostarme 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Me ayudas a poner la mesa? 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 ¿Te gusta lo que te he preparado? ¿Me ayudas a poner la mesa? 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 ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Oh, bueno, la próxima vez me esforzaré más Bueno, tengo algo de sueño Voy a subir a acostarme Tú deberías hacer lo mismo Se está haciendo tarde No, 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 no No, 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 no Dime, Pablo Te estoy preparando algo muy rico Pronto estará listo Prepara la mesa mientras acabo, cariño ¿Sabes cuando te parece algo que no puedes dejar de pensar en ella? Pues eso no es la misma que ya no Nos moríamos por una lasaña de rabo de toro Así que me cuesta Lo primero de todo es al pimente de limón Lo marqué en la olla Después corté todas las verduras y las coché hasta que se quedaron bonitas Entonces, en ese tomate Voy a meter el rabo Y la de el coñac y el vino blanco Porque no me quedaba bien Y lo dejé cocinar 5 horas Y después me puse a hacer la pasta Dolla de a la harina con el que dio Y es que la harina con el coño No se puede vender Y ya está listo Le doy la mano Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Te estoy preparando algo muy rico Pronto estará listo, prepara la mesa mientras acabo, cariño ¡Gracias! 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 Perdona Pablo, no quería despertarte Estaba preparando un TikTok y sin querer se me cayó el vaso Gracias Pablo, te quiero Dime Pablo ¡Qué atrevido señorito Pablo! ¡Jijijiji! Anda, ayúdame a preparar la mesa La comida que te he preparado hoy te va a encantar ¡Suscríbete al canal! Pablo, no quería despertarte. Vuelve a la cama. Te prometo que no haré más ruido. Termino este TikTok y subo a dormir contigo. Pablo, eso no es así. Yo a ti te quiero, pero sabes que soy feliz haciendo TikToks y cocinando para ti. No, Pablo, no te vayas. 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 Police comes alongos en rodillas. Ahora mismo voy, Pablo. Ahora mismo voy, Pablo. Te he traído algo de comer, cariño. Te he traído algo de comer. Ahora mismo voy, Pablo. Te he traído algo de comer, cariño. Te he traído algo de comer, cariño. ¡Oh, vaya! Parece que se ha vuelto a fundir la bombilla. Por suerte tengo una bombilla casera hecha con mis propias manos. He, 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 he. ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pablo, vuelve al sótano. Pablo, no te vayas. 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 ¿Pablo vuelve? ¿Pablo vuelve a un supermercado? ¿Pablo vuelve? ¿Pablo vuelve a un suyo? El regalo ¿P survei? ¿P HBO? Gracias por ver el video. 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 ¿Me ayudas a poner la mesa mientras lo termino?